Por considerarlo un plantel grande, el argentino Rogelio Funes Mori está mentalizado en estar a la altura de su nuevo club. El refuerzo en Monterrey para la apertura de 2015 aceptó que como delantero su responsabilidad era hacer goles y llenar las expectativas. Funes Mori agradeció también el acoplamiento que ha tenido con sus nuevos compañeros, donde lo importante será tirar todos para el mismo lado. ¿Cómo han sido los trabajos de la pretemporada? Muy duros, muy difíciles, intensos, buenos. Creo que de acá se arranca una nueva etapa y ojalá que así mismo sigamos haciendo cosas buenas. ¿Cuáles son tus metas para este semestre con Rayado y su nuevo equipo? Primeramente adaptarme, estar a la altura de un club grande como Rayado y para un delantero hacer goles. ¿Cómo es la competencia interna? Hay jugadores importantes como Aldo Demigri, Dorlan Pagón, Erwin Cardona, Pablo Barrera, entre otros nombres. Sí, la veo en una competencia linda, digamos. Somos compañeros. Lo importante es que todos tiremos para el mismo lado y apoyarnos al que hay que jugar o al que hay que estar afuera. Eso es importante. Este reto, ¿cómo lo tomas en tu carrera? Lo tomo como un reto importante en mi vida. He jugado en clubes muy grandes y la verdad que ahora llegar a Rayado, que es un club grande también, te toma mucha responsabilidad y obviamente tengo que estar a la altura. Llevas poco tiempo en Rayados, pero ¿cómo ha sido la adaptación con tus compañeros? ¿Cómo has sentido el trato de ellos a ti? No, muy bien. La verdad que mis compañeros, de lo poco que los conozco, muy humildes, gente trabajadora y me hacen sentir como uno más, así que estoy muy contento por eso también. Viendo el plantel que tiene, ¿tú crees que el Monterrey está para campeón? Sí, obviamente está para cosas altas, cosas buenas. Obviamente hay que trabajar mucho y la verdad que veo mucho talento en el plantel, mucha gente también con experiencia y también juventud. Es importante para un grupo, para un equipo y bueno, retener los conceptos que nos dice el Turco Mohamed, ¿no? En poco más de un mes se inaugura el Estadio de la Comer en contra del Benfica. ¿Tú jugaste ahí un tiempo? ¿Qué decir de este club? ¿De qué? ¿De Benfica? No, un club grande. Creo que el más grande de Portugal es el más grande y tiene también muchos aficionados. Así que va a ser un lindo espectáculo con un estadio nuevo que va a impresionar y ojalá que estemos a la altura y bueno, primero tratar de estar bien, de arrancar. Obviamente no es una evaluación buena, pero lo más importante por nosotros es el campeonato.